Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Qué grato poderles saludar en esta oportunidad. Bienvenidos al Canal OZ Producciones. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para las futuras presentaciones, futuros estrenos en nuestra programación. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos de invitado a Wilson Gómez Zapata, cantante de la música popular, nacido en el departamento antioqueño de una legión de grandes artistas, de grandes cantantes, de grandes compositores. De ahí es precisamente de esa familia donde nace el maestro Darío Gómez Zapata y él es el hermano menor de este rey del despecho como lo es conocido aquí en Colombia y a nivel latinoamericano y digámoslo mundial. ¿Qué tal Wilson? Un saludo bien especial para usted y bienvenido al canal OZ Producciones. Hola gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes de su programa OZ Producciones. Wilson, usted es de una familia musical. ¿En qué año se inició en la música precisamente? Sí o no, Otoniel. Nosotros somos una familia muy numerosa. Somos 13 hermanos, 10 hombres y 3 mujeres. Entre los hombres somos 8 en la música. Y yo empiezo a hacer mis primeras composiciones a los 21 años y a los 36 años es donde ya me formo como artista profesional. ¿Cómo fue la relación suya familiar de niño con sus hermanos, con Darío Gómez y cómo está ahora precisamente? Don Otoniel, le cuento. Mi niñez no fue al lado de mi hermano Darío porque yo soy el menor de todos y Darío se vino para la ciudad de Medellín a los 17 años. Yo tenía un añito aproximadamente. Entonces nunca tuve esa niñez con mi hermano Darío. Y con todos los demás pues somos una familia muy unida y gracias a Dios con Darío Darío ha sido una relación muy bonita. Somos muy buenos hermanos todos. ¿Quién lo orientó musicalmente, Wilson? Porque veo que usted tiene buena técnica vocal e interpreta muy bien sus canciones. Don Otoniel, mi orientación musicalmente fue mis hermanos, los que en ese momento estaban todavía conmigo, eran también menores, pero yo veía en ellos pues la claridad de la música y los veía cantar. Entonces yo me incliné también pues obviamente porque somos una familia de la dinastía y pues al mismo tiempo ellos también me decían que siguiera los pasos de ellos, pero fueron todos mis hermanos. ¿A qué edad graba su primera canción y cómo la titula? Don Otoniel, sí, mire, la verdad es que yo no he tenido pues como los recursos, digámoslo así económicamente para grabar, digámoslo, un álbum de una vez 15 canciones o tantas canciones como lo hacen muchos artistas. Yo iba grabando poquitas canciones, una o dos canciones, entre ellos grabé una canción que se titula Ella es mi madre y ha sido un éxito y cuando ya hago el álbum a los 36 años ahí incluyo esa canción. ¿Cuántos álbumes ha grabado y qué canciones son las más exitosas en su voz? Yo he grabado tres álbumes, aproximadamente cada uno de 14, 15 canciones y la mayoría pues son de mi autoría y la canción que más ha sobresalido a nivel nacional se titula se fue. ¿Cómo asimiló su vida musical en esta pandemia y qué presentaciones artísticas pudo hacer? Don Otoniel, pues la verdad he asimilado la pandemia casi que como todos los artistas, ¿no? Más bien quietos en todo momento porque hemos sido los primeros en entrar a cuarentena y los últimos en entrar a trabajar. Y la verdad es que eventos virtuales no hice, solamente hice uno como para todos mis seguidores en el Facebook. ¿Qué lanzamiento musical tiene por estos días y qué trabajo discográfico prepara? Don Otoniel, estamos promoviendo o promocionando una canción que titula Harina de otro costal. Esa es la que le estamos haciendo la promoción a nivel nacional. Y pues proyectos, estoy grabando algunas cancioncitas como le comenté ahora que por presupuesto no puedo grabar diez, doce, quince canciones de una vez, sino que voy grabando de a una, dos y las voy acumulando. Y cuando ya tengo más de diez, hago el álbum. ¿Cómo lo encuentran en la internet, en la web? ¿Su sitio de internet donde lo puedan hallar y saber un poquito más de su vida musical? Sí, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Wilson Gómez Zapata. Muy fácil, Wilson Gómez Zapata. Pues Wilson, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones. Qué gusto, qué placer poderles saludar, saber que está aquí con nosotros, saber que está bien con su familia. Un abrazo muy especial a todos ellos. Y bueno, que continúe con esta bonita carrera musical tan exitosa por siempre. Gracias, Wilson. Sí, don Otoniel. Primeramente, darle las gracias a mi Dios, a usted por abrirme las puertas en su canal OZ Producciones. Y que Dios nos bendiga siempre. Y bueno, le deseamos que apenas termine esta pandemia, logre muchas presentaciones artísticas, al igual que sus colegas. Muchas gracias por estar con nosotros. Para el canal OZ Producciones, soy Toniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.